Prepárate Maracay, para recibir el show automotor más impresionante del país, Motor Stream 2014. Domingo 6 de abril, el parque de ferias San Jacinto se desbordará al recibir los vehículos más extremos de Latinoamérica, con la concentración más amplia en las modalidades Tuning, Sound Car, 4x4, Motos, High Performance, Aragua Motor Stream, presentando la segunda válida nacional Opcar, por las copas Aving Sound y Autoforros Valencia. Y en Tarima, las risas se apoderarán con el show humorístico de Juan Carlos Barry, El Machazo, junto a las sensuales chicas Motor Stream, las chicas Aving Sound, gran festival musical presentando a Lesti el Capitán, amplia exposición comercial del Can Audio y el mejor show sobre Tarima.